Este es mi mejor perfil El Team Tuluka Y voy a hacer el walk de los... 3 thrusters Pesan de 20 kilos, voy a probar Voy a intentar levantarse Vamos No le va a tener Se lo prende Se lo prende, se lo prende Box up 2 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 10 12 12 10 10 6 8 8 10 10 10 10 11 12 12 15 15 15 15 15 16 17 17 18 18 19 20 20 20 ¡Suscríbete al canal! 15 15 17 18 18 18 20 20 ¡Gracias! ¡Vamos Pink! ¡Dale! ¡Vamos Pink! ¡Dale! ¡Un minuto! ¡Dale! ¡Dale Pink! ¡Dale Pink! ¡Dale Pink! ¡Dale Pink! ¡Dale! ¡Ultimas! ¡Dale! ¡No bajas! ¡Dale! ¡Diez segundos! ¡Cuatro! ¡Tiempo! ¿Qué vas a hacer? ¡Vale! ¡Vale! ¡Diez segundos! ¡Vale! ¡Puedes descansar en conseguirlo! ¡Vale! 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 3 Dale Ya está Pablo 15 segundos 60 Se hizo lo que se pudo Toda la repetición es solo Un saludo Gracias. 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 Gracias.